Mwinda Yeba Ossa Sanguelele Sanguelele Namo Nioh Namo Zika Beba Tutu Pazolulayo Bojelo Oriana Girl is so fine El loco no Ebo Minga Negozo Puka Puka Yango Baby dongo Zika Lawa Minana Nga Mpuzana 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 Baby dongo Zika Nga Kope Nga Dedi Mama you looking so good you make me wanna drop you like a Carrera Zika Nga 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 Sanguelele 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 Sangelele Sanguelele Sanguelele y 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